no quería mirar al pájaro ya voy, ya voy, estoy llevando la evidencia vengan chicas vengan todos no veo un sorete está para quedarse hasta el otro día mira ya están jugando al fútbol allá abajo se quiere ir temprano que tiene que estar la subida de noche ahí mira está el colchón no te van a ir caminando van a ir subiendo ahí nomás guarda aprovecha Richard ahora vamos a sacar la foto nos vemos ok Gracias.